hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial y en el día de hoy vamos a descargar e instalar el juego party up sync para pc bueno lo primero que debemos hacer es irnos a la descripción del vídeo y abrimos la página de gamestorrents.com bueno como podrán ver está aquí en la página de inicio bueno pero si en caso de que no lo encontréis aquí en la página de inicio puedes ir al buscador y escribes party up sync, le damos en buscar bueno en esta parte encontramos los que sean para pc como podrán ver aquí aquí están los de xbox 360, los de psp en nuestro caso buscaremos los de pc aquí está el partido up sync, bueno lo que debemos hacer es darle click y abrirlo bueno la descarga las puede hacer por torrents o por descarga directa como tú quieras yo lo hice por torrents le damos aquí recordarles que tienen que tener instalado el u torrents o el Ares, yo tengo el Ares lo abrimos y como podrán ver aquí aquí ya inicia la descarga bueno como yo ya lo tengo lo voy a cancelar y procedemos a la carpeta de destino donde hayamos descargado nuestro juego yo lo tengo en el escritorio como podrán ver aquí lo abrimos y vamos a encontrar unos archivos le vamos a dar click aquí y los vamos a extraer yo los voy a extraer aquí mismo ustedes lo pueden extraer donde ustedes quieran esperamos unos momentos mientras descompriman nuestros archivos como podrán ver ustedes aquí se nos creó una carpeta es la carpeta del juego bueno luego de haber terminado la descompresión vamos a abrir nuestra carpeta y encontraremos aquí los dos carpetas y un archivo .pdf bueno lo que necesitamos es bueno vamos a ver el problema que a muchos les les sucede que es al ir a la aplicación no ejecuta el juego ejecutemos a ver que nos pasa como podrán ver hay un error bueno para solucionar este error lo que vamos a hacer es bueno nos vamos aquí atrás y vamos a abrir la carpeta redis abrimos y vamos a instalar estos programitas que encuentran aquí bueno voy a instalar este primero que es el nespramework bueno los pasos son muy sencillos para instalarlos bueno lo que vamos a hacer aquí es aceptar los términos y darle a instalar esperamos unos momentos mientras el programa se estén bueno como podrán ver después de varios minutos nuestro microsoft netfrappwork 4 ya se ha instalado le damos aquí en finalizar y procederemos a instalar el siguiente instalaremos este le damos doble clic como podrán ver aquí se nos presenta un error no importa le damos aceptar y procedimos a instalar el último que es el el XNA le damos doble clic y le damos siguiente aceptamos los términos siguiente instalar como podrán ver la instalación muy rápida le damos en finish bueno ya tenemos nuestros programas instalados vamos a darle atrás y vamos a la carpeta BIN y procederemos a ejecutar nuestro juego vamos aquí a partir sin le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador como podrán ver nuestro juego ya se ejecuta normalmente bueno amigos eso es todo espero que se suscriban a mi canal, darle like, dejar un comentario, nos vemos hasta la próxima gracias